¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos en las rinconadas de Monimbó y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de creación de estos columpios que son elaborados a base de manila de algodón. Esto es Hecho en Nicaragua. ¿Cuándo usted empezó a trabajar con la manila de algodón? Sí, a la edad de 16 años comencé a hacer hamaca, después de estos chinos que son los columpios y pues a través de mi edad pues me tuve que quedar solo trabajando pues ya en esto, digamos, a la manila. Viendo pues que había, se iba aumentando la demanda, después de hacer hamaca, de hacer chinos, he trabajado en los talleres pues durante 30 años y ahora pues que me interpendicé a trabajar por propia cuenta pues, hacer digamos préstamos así pequeños de 3.000, 4.000 córdobas. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando solo? Pues, 4 años, sí, hace poco comencé con pequeños créditos y después estamos allí. Esto se llama chino de tabla, entonces aquí comenzamos nosotros a armar primero estas partes de esquí, todo esto es Manuel, estas partes se comienzan de aquí, de esquí nosotros comenzamos y todo esto es armado, solo a mano, Manuel. Y aquí comenzamos el tejido, que lo comenzamos a hacer de esquí, de esta manera de esquí. Hubo algunos diseños que me lo traen, pero algunos que no hemos inventado aquí, por ejemplo hay unos asientitos redondos y dibujos pues que nosotros los hemos inventado. Y si alguien pues nos viene con un diseño que le hagamos de otros tejidos, bien se lo podemos hacer, bien se lo hacemos pues también. Depende pues del cliente que traiga un producto que me diga, quiero este diseño, quiero que me le haga tal cosa, como la profita, ese camarón. ¿De dónde obtienen ustedes entonces el material para elaborar estos columpios? De aquí de la venta, de aquí de Masaya, porque aquí se produce la manila. Entonces todos los elementos que ustedes utilizan para elaborar estos columpios son obtenidos acá, de la mano, de la materia prima de los Masayas. Sí, de aquí mismo se obtiene, de aquí mismo la retuercen, entonces el hilo viene importado y entonces lo que nosotros hacemos es comprarle pues a la venta. Ya he elaborado la manila para solamente trabajarla. Coméntenos ahora paso a paso si nos puede dar una breve descripción del proceso de creación de estos columpios. Bueno, comienza digamos cortándose con medidas, por ejemplo tienen tres medidas, uno de los lados que va aquí, el otro atrás, otra medida y otro abajo. Ya son tres medidas y aparte el que lleva digamos las fajas de arriba. Se comienza enrollando la manila, después se arma como ellos que lo están armando ya y después ya se teje lo que es todo alrededor, se va agarrando y se va tejiendo ya. ¿Tiene bastante demanda? Sí, esto se trabaja a diario, nosotros trabajamos a diario este trabajo y todos los días nosotros lo hacemos y no paramos de hacer pues porque como la gente lo pide pues le gusta la demanda en el mercado pues le gusta y es vendible en el mercado pues para los niños le gusta más que todo pues porque como esto es para niños, esto es para niños, entonces entre edades de 2 años, 3 años hay de otro tipo también de chino para adultos también, para mayores de edad pues. Si hay de todo tipo de lo que se pueda, pues pedir el cliente se hace aquí Nosotros lo hacemos también en este tipo de hechura, pues macramé que le decimos Es hechura artesanal, solo a mano, pues nada de máquina, sino simplemente es manual Nosotros pues trabajamos todo en manual, aquí todo trabajo tejido, no usamos casi nada Digamos de aguja, porque solo en la hamaca se usa aguja, pero también es madera Aguja, lo que es este, solo digamos la tijera que se corta, para recorte de abajo Esa es toda la uja, lo único que se usa, todo es manual Ahora, ¿ustedes solo los venden acá? Solo aquí en el mercado local, no tenemos digamos que vayamos a exportar, todavía no Es solo aquí local, se vende y gente que viene puede hacernos encargos con las que vayan Ya digamos a Honduras, a El Salvador ¿Qué precio tiene? Bueno, según depende, porque digamos el que lleva cientito, tablita abajo, ese cientito, vale unos 60 Ese que todo lleva manila, que también lleva abajo 900, 320 Cada vez que nosotros grabamos este segmento, aprovechamos para decirle la importancia que tiene Que usted compre de manos de nuestros artesanos De esa manera estará aportando a la economía familiar En cámara me acompañó Ernesto Espinosa Para Primera Hora, Tania Rodríguez